Hola, buenos días, buenos días a todos. Quiero contarles que ayer no pudimos hacer videíto porque yo estuve muy ocupada y ellos sin mí dicen que no quieren hacer nada porque o yo los grabo o ellos me graban, en fin. Dicen Mateo, esto es de todos mami. Bueno, les quiero contar que hoy es día sábado. Fíjense que a mí ayer se me perdió por un momento la noción del tiempo, no sabía ni qué día era. Pero es porque como mamás, por ejemplo, yo llevo a mi hijo a clases de música todos los días. Pero un día es de solfeo y un día es del instrumento que él aprendió, que es el piano. Entonces yo sabía que el lunes era solfeo, martes piano y así. Hoy como no estamos saliendo y estamos haciendo todas las mismas rutinas todos los días, pues estoy un poco desorientada. Pero hoy vamos a hacer un bonito video. Lucía siempre quiere saludar. Salude, mi amor. Tiene todo su pantalón típico que le hizo la abuelita linda y que la tela se la regaló la abuelita Nati. Así que es un pantalón de dos amores. Va. Estas playeritas, las dos son de Lucía, pero una le vamos a dar a Nicole cuando la miremos que es mi sobrina y la otra le va a quedar a la Luchi. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. A mí, yo siempre mantengo mucho material por mis hijos, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, ¿qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer el otro? Y el material. Entonces, vamos a hacer con estas pelotitas. Por ejemplo, aquí le vamos a poner al panda como adorno. ¿Verdad? O aquí. Así, miren. Joaquín ya quiere empezar a decorarla de él, que es otra playerita viejita. Que miren, ustedes dirán, es viejita, ¿para qué ya no la van a usar? No. Para que la terminen de usar ya con sus decoraciones. Solo que aquí Lucía está traiendo todos los juguetes que tenía en la sala. Entonces, si oyen un... Es porque les cuento que tengo en la cocina. Miren allá. Una ollita donde estoy haciendo mis hilachas. Tengo carne para hilachas. Y los que no saben qué son hilachas, es carnita que se hace en tiras, en recado. Más tarde les voy a enseñar cómo quedaron mis hilachas. Pero mientras se cocen, voy a trabajar con estos chicos, porque ahí me estaban reclamando que hoy no les he hecho nada, mami, que no sé qué. Entonces, Lucía, miren, Lucía cree que en el ojo van. No, mija, en el ojo no. Vamos a decorar todo el moño, mira. Perdón que ya movía, no los dejé ver nada. Vamos a soltar todos. Bueno. Pon un pink. Un orange. Un green. Un blue. Y así, miren, toda la orilla de la moña. ¿Sí? Un purple. Ustedes dirán, ¿por qué le está hablando en inglés? Porque a ella le gusta decir los colores en inglés. A ver, Lucía, demuéstrele a ella a todos cómo usted se sabe los colores en inglés. ¿Qué color es este? Pink. ¿Este? Orange. ¿Este? Green. ¿Este? Blue. ¿Y este? Purple. Blue. Muy bien. Pink. ¿Y de qué color es el oso? Black. Muy bien. ¿Ya vieron? Black. Entonces, yo igual le digo en español, va, porque si no todo el tiempo va a hablar solo así y como que su lengua natal es español. Tampoco es que solo hable inglés, va, pero de repente vamos a algún lugar y dice, mami, mira eso, pink, y así como que no muy, va. Miren, Joaquín, cómo está decorando esto. Pero fíjate, Joaquín, que esto siento yo. Miren, esto hasta unos agujeritos tiene ya. Esto es muy choto, ¿no ve? Tal vez malas chibolitas. ¿Sí? Sí. Miren, esta es una idea que ustedes pueden hacer con alguna playerita, no vieja, vieja, porque entonces sería como que desperdiciar, va. Sino con una playerita que usted sepa que puede hacerle esto y que si no queda bien, pues no haya ningún problema. Miren, Lucía. A ver, ¿qué hizo Lucía? Ah, muy bien. Va, pero ahora, hija, vamos a pegarlo con el pégame. No, mamá, pégame. Va, espérate. Hay que quitarlo todo. Me voy a sentar ustedes porque... Ahí está. Solo que mi silicón cometí el error de dejarlo en una ventana donde pega mucho el sol. A ver si va a funcionar, a ver. Mira ahí donde estoy dejando la goma, pégalos. Pégalo ahí. Ahora pega otro. Muy bien. Fíjense que Nicole, mi sobrina, la vez pasada yo hice una para mí, para una actividad de niños. Entonces a ella le gustó y me dijo, tía Cela, ¿me haces una mi blusa? Y me dio una a su blusa. Que allá está bien, pero mejor esa la voy a hacer yo y esta que la hagan los chicos. Miren. Yo creo que ya ni le va a quedar a mi muchachito. ¿Ya no tiene una a la? Me la dio desde octubre del año pasado. Miren ustedes, qué tía esta, por Dios. Bueno. Si no, igual le doy una de estas, ¿verdad? Mami, me puedes poner, me puedes poner, me puedes poner el pirameto. Quiero contarles que el día de mañana, como Mateo sabe tocar el piano, pero tenemos un teclado. Y mañana vamos a hacer un mini servicio en la casa. De repente a ver si nos animamos y les compartimos un poquito de lo que vamos a hacer. Aquí en las orillas, Joaquín, mira donde te estoy echando la goma. Ahí le ponen las bolitas, ¿sí? Estamos aquí animados con unas alabanzas ustedes, porque la verdad es que ahorita hay que oír muchas alabanzas. Estamos oyendo alabanzas porque así no nos sentimos aburridos. Vamos a ver, a ver, otra vez. Ah, es cierto. Vamos a ver. A ver, Lucy. Ahí está. Entonces, Joaquín, Mateo no está aquí porque él tiene su propio canal y está editando uno de sus videos. No, uno, está haciendo unos mismos. Ah, está haciendo unos intros, dice Joaquín. Les cuento que hoy fue día de ayuno. Es día de ayuno y oración. Miren, aquí está Mateo. Hola. Yo hice medio ayuno porque no, pues mi salud no me lo ha permitido completamente porque sí me afecta no comer. Entonces, solo hice medio ayuno. Mira. Sí, ahorita me comí algo y me estoy comiendo una de mis manillas, mira. Mira, mami. ¡Vaya! ¿Qué es? Ahora aquí. ¿Sona? Este jabón para aquí. Las orejas. Vale. Ah, ¿quieres ponerle a las orejas? Sí. Pero solo en las orillas. Las orillas. Mateo, estamos haciendo jabón de las bolas para que la camisa de los hitos. Sí, mi amor. Va. Póngale, pues. Mami, aquí. Mami. La pesita bomba. Ah, va. Bueno, miren cómo están quedando. Miren la de Joaquín. Yo creo que esta se la vamos a dar a Nicole. Joaquín lo está haciendo con mucho amor. Fíjense que teníamos pensado hoy ir a ver a los abuelos. Hoy es sábado. Pero el presidente acaba de dar un toque de queda a partir de mañana. Entonces, ya está pidiendo que por favor no salgamos. Entonces, sí. Mejor nos vamos a quedar aquí, vea. Porque también nosotros no queremos perjudicar a los abuelitos allá que se están cuidando. Ya. Con alguna enfermedad, no necesariamente ese mal feo, sino está dando influenza a ustedes. Está dando influenza también. Que son casi los mismos síntomas de esta cosa del coronavirus. Es casi similar. Entonces, hay que tener cuidado. Yo extraño a mis papás. Y hoy Lucía, quiero contarles que a ella le encanta ir a la iglesia. Y ella dice, mami, vamos a ir a Cristo vive. Y yo le dije que sí. Pero por no decirle que no, vea. Pero fue peor porque hace un rato estaba llorando y decía, ya no fuimos a Cristo vive, tú dijiste. Y hoy digo yo, bueno, así estamos muchos queriendo ir a la iglesia y ahora pues es difícil. Hoy sí ya no, no se puede ir. Y los que no aprovecharon ir, yo les insto a que cuando. Por eso la Biblia nos dice que busquemos a Dios mientras puede ser allá. Y en nuestras casas también lo podemos sentir, podemos sentir su presencia. En todo momento y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. Con la diferencia de que allá teníamos más libertad. Y los que pues son creyentes de otras religiones, pues también siento que en todo lado podemos invocar el nombre del Señor a nuestro hogar. En todo momento y en todo momento. Les perdonen que dice que hasta hoy sacamos un videíto. Pero esto es cómo pasamos la cuarentena los hijos. En los ojos no. En la nariz, mija. A ver, quita su mano porque no mira a nadie, no mira, no mira. Quítela. Miren, pues ahora la nariz. Ahí ponga una grande. Una grande, hija, una grande. Esa, esa. Esa, esa, dice Mateo, yo no vi qué colores. Ah, muy bien. Miren. Payaso. Es un payaso. Hay que dejarlo que seque, ¿sí? Puro payaso. ¿Te gusta tu playera? Miren esas uñas. Miren esas uñas. Joaquín, ¿cómo vas? Bien. Más adelante vamos a hacer otra manualidad para que ustedes la vean. Sí, para pasar el rato y no aburrirnos aquí. Ajá. Bueno, ¿algo que querrás decir, Mateito? Hola. No, no salimos. ¿De qué? Saluda ahí a todos, al abuelo, nos mira. Ah, sí, saludos a todos. Espero que lo esté pasando bien y que no se... Ahora te la buscamos que como nosotros que hagan videos así o que... Hoy vamos a hacer una pijamada en la noche y vamos a grabar y les vamos a enseñar, ¿sí? Sí. Va. Digan adiós. Joaquín, ustedes el que nos da la promoción. Adiós. Que le den like. Y que le den a la campanita. Adiós. 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 Adiós.